ya mi vallura todas las chivas ahí las tenía porque es lo que tienen los perros andan con ellas no las dejan desaparcado si se desapatan pues es de un tumbo aquí se va un trozo para acá, otro para acá el perro, cada perro se sigue un trozo porque siguen los encerros si es importante traer unos y otros que andaban ahí vamos a abonar esta parcelita ¿cuánto es? es una hectárea por aquí andan pagando el bultito de 50 de 50, aburrearlo abrirlo tirarlo yo he visto que por otro lado se anda más caro de cómo tendría que andar más o menos de unos 70 barros no así como está ahorita pues allá hay porque tiene un chingo de agua porque anoche nos cayó un panturrazo este miren miren están llenos de agua los surcos que no se apura el patrón ya estamos descargando amigas miren que chulada no está pelada no está fácil puro sulfato va a tirar el patrón andamos bien asoleados gente vamos a tirar 14 bultos de 50 barros a ver qué tal a ver si nos conviene o está barato ahí déjenme en los comentarios está barato o está caro si no para subirle el precio para la otra todo está en que se preste para caminar en que esté duro cuántos hay ya que esté 17 hay tirados 17 y aquí arriba hay 7 18 19 20 21 22 23 vamos para allá para echarse la coca no ahí está la coca ahí la dejó entonces son cuántos son lo bueno trajo la coca para agarrar aire trajo una caja este compa se ven chiquillos pero tan pesado se ven chiquillos pero tan pesado con un vaso de coco a ver qué tal no ya vamos a pagar un cargador bien tomadísimo cargamos de 300 libras no 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 esta si es catiza verdad? no a lo menos esta si esta bien ha pegado ahorita asi es la necesidad asi es tenian unas mujeres